Con el patrocinio de Villa Magna Y el copatrocinio de Confandi, tu mano amiga Buenas noches, bienvenidos a Noticinco En nuestra emisión de hoy, espere la ampliación de las siguientes noticias Hay que sumarle a Cali 143.881 personas Aparecieron los habitantes omitidos en el censo poblacional El propio director del DANE aseguró que el valle tiene 600.000 personas más A las que inicialmente se habían reportado Les aseguramos que junto con el Congreso de la República Procederemos con sentido de urgencia y patriotismo Pensando en la seguridad jurídica Y seguir haciendo de Colombia un lugar atractivo para el desarrollo empresarial El gobierno anunció que se tramitará la misma ley de financiamiento Y que el fallo de la corte no tiene por qué generar incertidumbre jurídica La policía capturó a este hombre que según las investigaciones Se ganaba la confianza de las menores de edad pidiendo agua Y luego abusaba de las niñas Hoy les mostramos a los candidatos que aspiran a la alcaldía de Pasto A la gobernación de Nariño y a la alcaldía de Jamundí Ojalá podamos hacer una buena final para poder pelear el campeonato Hablamos con los jugadores del equipo verde y blanco a su llegada a Cali Ahora están más cerca del título de la Copa Águila Y espere, todo listo para la Bienal Internacional de Danza Bienvenidos a la mejor opción que ustedes tienen para estar bien informados Y desde hoy nos acompaña en el set Lady Escobar Lady, bienvenida Gracias Sonia, es un gusto estar con los televidentes de Noticinco Y empezamos con el DANE que reveló hoy las modificaciones en el censo poblacional Realizado en el año 2018 Se ajustó la cifra para el Valle y para Cali Colombia hoy en Noticinco El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Publicó los resultados de la población omitida en el censo 2018 Dentro de los resultados que informó la entidad por capitales Cali fue la que tuvo la mayor proporción de omitidos con 18,2% Según el DANE la población censada fue de 1,82 millones de personas en la capital del Valle Pero con el ajuste ascendió a 2,22 millones Hay que sumarle a Cali 143.881 personas Por el fenómeno de omisión de viviendas ocupadas con personas ausentes Por su numeración tuvimos que sumarle 132.105 personas a Cali Con un que corresponde a un ajuste del 5,9% Y por zonas no visitadas e incompletas en donde efectivamente están la Comuna 15 Están las zonas de la ladera con aceptamientos informales con bandas criminales que no nos dejaron entrar Con los nuevos datos el Valle del Cauca recuperó 600 mil habitantes De tal forma que la población está por encima de los 4,3 millones Hicimos el reclamo bastante grande al director del censo Ellos realizaron un estudio minucioso y nos dimos cuenta O ellos se dieron cuenta que había realmente una omisión con el número de personas en el Valle del Cauca El director del DANE reiteró que en Cali se presentaron muchos problemas operativos a la hora de realizar el censo Razón por la cual la capital del Valle fue la ciudad que más ajuste tuvo con el número de habitantes El presidente de la república le envió un mensaje de tranquilidad a los empresarios y emprendedores del país Se presentará nuevamente la misma ley de financiamiento La otra cara de la noticia en Notic 5 El gobierno nacional a través del presidente Duque se pronunció sobre el paso que dará para que la nueva ley de financiamiento Sea aprobada en el congreso antes de terminar el año El mandatario fue más allá y aseguró que no debe haber cabida la inseguridad jurídica en el país He dado instrucciones al ministerio de hacienda y crédito público Para que a la mayor brevedad presente ante el congreso de la república Un proyecto de ley que recoja todos los beneficios, mecanismos y normas que contenía la ley aprobada por el congreso de la república Lo que quiere el gobierno es decirle al congreso de la república con todo respeto que vamos a llevar exactamente lo que ellos aprobaron Algunas cosas no estábamos muy de acuerdo, otras cosas muy de acuerdo Pero exactamente lo que se aprobó por márgenes de dos a uno es lo que vamos a llevar al congreso El trámite deberá surtirse en el congreso de la república Los representantes de los gremios económicos consideran que el nuevo proyecto debe ser radicado con sentido de urgencia Teniendo en cuenta que hay otras iniciativas en discusión, como la reforma pensional Creemos que la declaratoria de inexecuibilidad a partir de enero permitiría al gobierno en estos dos meses Construir un plan B que permita restaurar los beneficios que se habían tramitado a través de la ley de financiamiento El fallo de la corte constitucional dejó en la legalidad los dineros recaudados durante este año A partir de enero tendrá que entrar en vigencia una nueva ley y de lo contrario volverá a la estructura tributaria del 2018 El cuerpo de un joven de 23 años de Buenaventura no ha podido ser repatriado por falta de recursos de su familia Murió en circunstancias que aún se desconocen Este era Luis Fernando Garcet de 23 años, quien había viajado hace dos años a Chile En busca de fortuna para él y su familia, pero en las últimas horas encontró la muerte sin que se sepa realmente qué pasó Que unos dicen que metieron al apartamento y le dieron otro que estaba compartiendo con unos amigos Y los amigos se fueron y ahí llamaron a un hermano mío que estaba herido Con tristeza, los familiares revisan las fotos de Luis Fernando y le hacen un pedido especial a las autoridades Por su parte, la personería distrital ya empezó a realizar los trámites pertinentes ante la cancillería para traer al país el cuerpo sin vida Ya hicimos esa petición, repito, estamos esperando que la cancillería nos responda Me imagino que en el día de hoy estarán respondiendo Igualmente se estarán comunicando con los familiares de este joven Para mirar cuál es el paso a seguir para la posible repatriación del cadáver La repatriación no puede ser antes de 15 o 20 días Porque las autoridades chilenas no lo entregan pronto debido a que fue una muerte violenta Desde Buenaventura, este es un informe de Ángel Alberto Lurduy para Noticinco El noticiero con mayor credibilidad en la región Un hombre fue capturado en Cali por el presunto delito de abuso sexual en serie Con la excusa de pedir agua, ingresaba a las viviendas y se aprovechaba de las niñas que se encontraban solas En el barrio Floralia, al norte de Cali, fue capturada una persona señalada de ser un violador en serie Según el informe de las autoridades, este hombre pedía agua en las viviendas para ganar la confianza de las mujeres Y posteriormente abusaba sexualmente de ellas, intimidándolas con armas de fuego o cortopunzantes Salió de la cárcel hace aproximadamente 7 meses Él pagó una condena por el delito de hurto y actos sexuales El sujeto una vez sale, más o menos en junio, julio, el 7 de julio comienza su actuar criminal Él ingresaba a la vivienda, las hacía desvestir y posteriormente las accedía Al parecer habría abusado de 13 personas, sus víctimas se encuentran entre los 11 y 40 años Los casos se registran en sectores como Comuneros 2, Villa del Lago, Paso del Comercio, Salomia y Ulpiano Lloreda, entre otros Él realmente no llegaba al azar, él realmente hacía unas verificaciones previas Donde determinaba que podía acceder a la vivienda Digamos, entendiendo que no habían otras personas o hombres que lo pudieran contrarrestar o accionar criminal Alias El Pulcro, como era reconocido a este hombre de 46 años Debido a su agilidad para eliminar las huellas de la escena del delito Aceptó los cargos por actos sexuales violentos Acceso carnal abusivo con menor de 14 años Y hurto calificado Noticinco cuenta con una cámara en nuestra sede entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde Para que los candidatos a la alcaldía de Cali respondan a temas de ciudad Muchos de los delitos registrados en la ciudad son cometidos por menores de edad Que en algunos casos resultan aprehendidos por la autoridad ¿Cómo trabajar con los jóvenes de alto riesgo y los jóvenes que hacen parte de las pandillas? Hay que entender varias cosas Lo primero, los jóvenes delincuentes hay que prevenir que lleguen a la delincuencia Esto lo tenemos que hacer con herramientas transversales Con la Secretaría de Cultura, con la Educación, con la de Seguridad Con la Secretaría de Deporte y de Salud Si lo trabajamos de manera transversal podemos reducir el riesgo de que nuestros jóvenes terminen delinquiendo Y quienes ya están en el mundo de la delincuencia tenemos que caerles con todo el peso de la ley El Centro de Detención Valle de Lili tenemos que reformarlo Y necesitamos trabajar con el Gobierno Nacional para reformar el sistema de justicia Con oportunidades vamos a acabar con las pandillas juveniles Vamos a brindarles proyectos productivos, capacitación, deporte, los juegos interbarrios, intercomunas Y también apoyar la cultura, masificar el deporte y la cultura Es la manera con que podemos prevenir de que nuestros niños y jóvenes lleguen a ser semilleros de la delincuencia Vamos a que ellos sean semilleros pero de buenos deportistas y de buena gente en la cultura Además vamos a generar con ellos talleres y que vayan a las universidades Que tengan la oportunidad de la universidad gratis por medio de la embotelladora de agua que queremos crear en INCALI Para que genere los recursos para pagar la universidad de ellos ya que no pueden ni ellos ni sus padres En nuestra alcaldía vamos a hacer un trabajo ejemplar Para integrar a los jóvenes de alto riesgo social y económicamente a la legalidad Lo vamos a hacer con una política de integración que se va a construir sobre los gestores de paz Y los TIPS que son dos programas que ya existen Ahí los jóvenes recibirán atención psicosocial, trabajo con sus familias, trabajo con sus comunidades Formación académica y formación para el trabajo Y vamos a buscar que se reintegren o que se integren a la actividad económica legal Esto suena difícil pero es solo para 10 mil jóvenes Y ya tuve la oportunidad de hacerlo en el gobierno nacional para 50 mil desmovilizados Con un trabajo serio y técnico lo vamos a lograr Para evitar el riesgo y vulnerabilidad de los jóvenes frente a la delincuencia Tenemos que primero asegurar su salud y su educación y bienestar Segundo, promover su natural deseo de organización y participación social Tercero, acercar las instituciones a la juventud con programas de inclusivos y específicos para ellos Cuarto, abrir oportunidades de ingreso para que asuman tareas que el municipio necesita Quinto, prestar asistencia psicológica y social a jóvenes inmersos en el delito y la droga Sexto, fortalecer los servicios de salud amigables para los jóvenes Séptimo, trabajar programas de joven a joven, es decir, entre pares Y nueve candidatos se inscribieron para la alcaldía de Jamundí Una mujer y ocho hombres buscan ser elegidos en este municipio Garantizar seguridad, mejorar la calidad de educación y los servicios de salud Son los retos que según los jamundeños debe cumplir el próximo alcalde del municipio Lo primordial es la seguridad y la educación Un pueblo sin seguridad, sin educación no progresa La verdad, vemos que mucha gente desiste de venir a nuestro municipio porque hay mucha inseguridad El reto para el alcalde de Jamundí es la seguridad y la salud Que es lo principal aquí en este pueblo ¿Qué tipo de educación va a impartir? ¿Y qué vamos a hacer con toda esta cantidad de estudiantes que salen egresados de las instituciones educativas? ¿Cuál es el vínculo con la educación superior? Más centros de asistencia, mejores médicos porque pues casi todos son rurales No hay médicos especialistas Mejorar el tránsito aquí en Jamundí que es un desorden completo Las vías que están un poco deterioradas La contienda para definir al nuevo mandatario de los siguientes cuatro años Está conformada por ocho personas, entre las que figuran exconcejales y exalcaldes Marleni Muñoz, contadora pública especialista en administración pública Exalcaldesa encargada del municipio durante dos años Pretende dedicarse al servicio de la comunidad con proyectos estratégicos Como la continuación del tren de cercanías Y construcción de infraestructura educativa superior con programas académicos de universidades William Darío Zicachá, exalcalde durante el periodo 2004-2007 Especialista en derecho constitucional En su programa propone construir una ciudad inteligente Con nuevos centros educativos y centros de desarrollo infantil Cristian Yamil Escobar, abogado, exsecretario de educación y alcalde encargado del municipio Durante el año 2013 Plantea cinco grandes cambios para Jamundí Entre los que se destaca modernizar el hospital piloto Para que cuente con servicios de mediana complejidad Diego Luis Loboa, un abogado con recorrido como concejal Secretario de Hacienda, de Educación, alcalde encargado Y asesor de la gobernación del Valle Su programa Bandera propone dar accesibilidad educativa superior a los jóvenes que deseen realizar carreras profesionales Andrés Felipe Ramírez, economista especialista en gerencia social y cooperación internacional Coordinador de campañas presidenciales y elegido como cabildante Su propuesta menciona mejorar la seguridad del municipio y mayor dinamismo en construcción de vivienda Rigoberto Lazo, abogado, fue secretario de gobierno y convivencia comunitaria Cabildante entre otras labores como líder social En su programa de gobierno menciona el desarrollo, la planificación, la productividad y labor social Propone la recuperación de la malla vial y proyección para el sistema urbano y suburbano de carreteras Antonio Eduardo Moya, médico y empresario con recorrido social en el municipio Propone iniciativas que solucionen las problemáticas de infraestructura Como una planta de tratamiento de aguas residuales para evitar el racionamiento Jaime Andrés Penilla, odontólogo especialista en gerencia de servicios de salud Y magíster en gestión pública Propone la puesta en marcha de centros de salud e incluso un hospital en la ciudad de La Terranova César Maecha, economista con maestría en políticas públicas Con experiencia laboral en la Bolsa de Valores de Colombia Propone reactivar la economía fortaleciendo el crecimiento y desarrollo del municipio También integrar el mío entre Cali y Jamundí La generación de empleo, la inclusión y la seguridad son los temas que preocupan a los nariñeses Que saldrán a votar el 27 de octubre por el alcalde de Pasto y el gobernador de Nariño Son cinco los candidatos en el tarjetón que tendrán los electores de Pasto al momento De decidir quién regirá los destinos de la capital nariñense Entre los que figura Lucía del Socorro Basante de Oliva Escrita con el aval del Partido Verde del Polo Democrático y Colombia Humana Quien propone mejorar la seguridad y la generación de empleo Otro de los aspirantes es Nicolás Martín Toro Muñoz de 54 años Quien se inscribió con el aval del partido de reivindicación étnica PRE Promueve la autonomía y legitimidad para gobernar y la participación e inclusión ciudadana Vicente Germán Chamorro de la Rosa Avalado por una coalición de partidos como la U, Cambio Radical, AICO y ASI Tiene 59 años y propone un modelo innovador de gobierno transparente Con gerencia y centrado en la ciudadanía Javier Tato Álvarez Montenegro del Partido Liberal en su propuesta de gobierno Destaca el desarrollo económico sostenible y la seguridad Alberto Quintero Arturo de Colombia Justa Libres Quien propone el modelo de administración basado en lo creativo, responsable, eficiente y ecosostenible Los nariñenses entre tanto deberán escoger el próximo gobernador Entre cinco candidatos que aparecen en el tarjetón Entre los cuales figura Luis Eladio Pérez con el aval del Partido Liberal Colombia Humana y la UP Edgar Ilich Ruiz, inscrito con el aval de Colombia Justa Libres Carlos Efraín Santa Cruz del Polo Democrático Alternativo Damir Bravo con el aval del Partido Conservador y la Alianza Social Independiente ASI Y John Alexander Rojas Cabrera, avalado por la coalición minariño Sonia, y el equipo deportivo de Cali va por su otro título Así es, Lady, hablamos con los jugadores del equipo azucarero a su regreso de Ibagué Donde obtuvieron el cupo a la final de la Copa Águila Ya regresamos Hola, ¿qué tal? Yo los saludo desde el Centro Comercial Chipichape Donde nos encontramos en la Feria Tecnoclaro Para hablar de todos los beneficios que ustedes podrán encontrar del 17 al 27 de octubre Aquí en esta Feria de Tecnología nos encontramos con el director regional, Carlos Mario González Carlos Mario, ¿qué vamos a poder encontrar nosotros aquí en la Feria Tecnoclaro? Laura, muchas gracias, pues vamos a encontrar, pues además de todos nuestros servicios Tanto de hogar como de móvil, pues vamos a encontrar tecnología Vamos a encontrar smartphones dos por uno Vamos a tener televisores con barras de sonido Vamos a tener videojuegos, vamos a tener también computadores Y lo más importante, lo más importante Es que la gente, esto que compre, lo puede cargar a su factura Bien sea de móvil o bien sea de hogar Entonces es un financiamiento inmediato que lo puede diferir en cuotas y pagarlo sin dinero Yo por lo pronto me despido de ustedes desde Chipichape en la Feria Tecnoclaro Recuerden que van a estar del 17 al 27 de octubre Después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna Llega Villa Magna, segunda etapa La nueva etapa de tu vida No dejes pasar la oportunidad de construir la casa Que siempre ha soñado en la mejor ubicación Único proyecto de lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali Con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez Cerca de centros comerciales, clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío Villa Magna, inicia ya la nueva etapa de tu vida En los últimos cuatro años, el turismo en el Valle del Cauca creció Para que los buenos resultados continúen, Clara Luz Roldán Impulsará la creación de parques temáticos en el departamento Roldanillo, Obando y El Cerrito mejorarán sus condiciones para la práctica de deportes aéreos Seguiremos avanzando en turismo A la gobernación vota Clara Luz Roldán Mujer de resultado Aunque no lo creas, Boyacá tiene playa Esta es una playa única a 3100 metros de altura Playa Blanca, enaltece la belleza propia del Lago de Tota El segundo lago navegable a mayor altura de América del Sur Es sin duda una de las maravillas naturales del departamento de Boyacá Disfrutémoslo y cuidémoslo, porque el Lago de Tota es de todos Corpo Boyacá, región estratégica para la sostenibilidad Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Grandes ofertas tenemos para ti en esta gran fiesta del ahorro Ven ya al cumpleaños Superinter, lo mejor es para ti Estamos a diario en todos los momentos esenciales de tu vida Porque somos parte de ella En El Cali, valoramos lo esencial Muebles Champagnat Sass, fabricando muebles de calidad, elegancia y distinción Calle 9, número 31 a 41, teléfono 557-5604, Cali Los deportes en Noticinco son presentados con el patrocinio de Café Aguilar Roja Calidad certificada, Deportivo Cali disputará la final de la Copa Águila Y por ende un cupo a la Copa Libertadores enfrentando a Medellín Hablamos con los jugadores a su llegada a la capital del Valle Deportivo Cali regresó a la ciudad luego de obtener la clasificación a la final de la Copa Águila En Ibagué ante el Tolima Estas fueron las declaraciones del técnico y el autor del gol, Cristian Rivera Es un trabajo de todo el equipo, por ahí se da la posibilidad de concretar los goles que se presentan Pero bueno, hemos tenido un buen rendimiento, ha estado claro lo que se quiere plantear Y bueno, ojalá podamos hacer una buena final para poder pelear el campeonato Ahora los verdiblancos saben que deben enfocarse en la liga para clasificar a los cuadrangulares El prionero está también ahí, tiene por qué pelear, va a ser un rival, un escollo difícil, duro Y acá, bueno, todos se sacan puntos en esta etapa final Y esperaremos que nosotros acceder a poder ganar para poder estar dentro de los ocho Que también es un objetivo principal Por segunda vez en su historia, el conjunto azucarero disputará la final de esta Copa Y será ante el Medellín, iniciando como local el martes 29 de octubre Desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón Este es un informe de Seban Prado para Noticinco El noticiero de más alta credibilidad en la región Tatiana Rentería es una luchadora bonaverense Quien consiguió para el país la primera medalla de oro en el campeonato mundial de playa Esta nota es presentada por En Cali En Cali, valoramos lo esencial Con un reconocimiento por parte de la entidad departamental La luchadora bonaverense Tatiana Rentería fue homenajeada por obtener la medalla de oro En la lucha de playa en los Juegos Mundiales de Qatar Siendo la única para el país Un sueño que yo tenía, pues llegar a ser campeona mundial Y pues para mí significaba mucho Y pues al Valle, pues lo que he escuchado, lo que digo Es importante esta medalla Rentería afirma que es el resultado de todo el esfuerzo realizado de la mano de su entrenador Fernán Montoya Quien tiene una alta expectativa sobre la deportista de 18 años Esperar que quede campeona de Juegos Nacionales Para la parte internacional Sea tomada en cuenta para ir a los clasificatorios de Juegos Olímpicos Porque esta niña tiene un potencial y ya lo ha demostrado Es una motivación, no solamente para la disciplina de lucha Sino por supuesto para todos los demás deportistas Creo que es un aliciente inmenso Como tú bien lo dices, a 30 días de los Juegos Rentería, quien venció en la final a la ucraniana Bereshna Espera haber reflejado este logro con un oro para el Valle Siendo una de las favoritas para conseguirlo en su categoría de 72 kilogramos Muy importante Hacemos ahora una pausa para comerciales Y al regresar esperen más noticias de la región en Noticinco Tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja, calidad certificada Después del éxito en ventas de la primera etapa de Villa Magna Llega Villa Magna, segunda etapa La nueva etapa de tu vida No dejes pasar la oportunidad de construir la casa Que siempre has soñado En la mejor ubicación Único proyecto de lotes urbanizados Desde 90 metros cuadrados En el sur de Cali Con todos los servicios públicos Y rodeados de la gran reserva forestal Del río Meléndez Cerca de centros comerciales Clínicas Y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío Villa Magna Inicia ya la nueva etapa de tu vida Yo no le tengo a la vida Porque soy un luchador Y por la carne que quiero Soy lo mejor Con paso firme y seguro Junto a la gente de bien Luchando por el futuro Es más seguro Los colombianos le cumplimos al país Este 27 de octubre Para elegir alcalde y gobernador Puedes marcar las tarjetas electorales así Marca solo el candidato de tu preferencia Si quieres votar en blanco Solo marca la casilla de voto en blanco Infórmate Elige Y vota Marca 380-8998 380-8998 Expertos en ahorro Domicilios Cruz Verde 22ª Feria Internacional de los Títeres Por una ciudad más tierna Al alcance de los niños y sus familias Argentina, España, Cuba, Ecuador y Colombia Informes 893-8450 Grupo UAS Cobertura Nacional Vigilancia fija y móvil Escoltas Caninos Medios tecnológicos Asesoría y consultoría UAS Service Fundación Adelita UAS Army Su seguridad Nuestro compromiso Hola, muy buenas noches Y bienvenidos a las noticias del entretenimiento Y la farándula en la zona 5 A través del arte Los niños en alto riesgo del sector del Calvario Están contando con un espacio propicio Para superar el difícil entorno En el que habitan A través de la pintura y la fotografía 30 niños del Calvario Entre los 4 y 11 años Demuestran que por medio de las artes plásticas Es posible continuar sonriendo Hemos propiciado este espacio En donde a través de la pintura Ellos plasman toda esa vivencia Y qué es lo que ellos quisieran para un futuro mejor Es sembrar una semilla Es digamos que cambiar Cambiar esos entornos tan vulnerables Porque realmente son niños Que están viviendo cosas impresionantes Para esos niños El Calvario deja de ser un lugar perjudicial Para convertirse en una fuente de inspiración Y de resocialización Con iglesias, árboles y colores Retratan su ciudad ideal Cuando hacemos los trabajos desde la pintura Los dejo más en su libertad Para que ellos puedan expresarse Y no tanto direccionándolos Más que todo me gusta pintar La iglesia Pintar a la gente Pintar a todo Esta iniciativa ya lleva dos años Y busca que los niños se integren A la sociedad caleña Mediante estos espacios Comenzó la cuenta regresiva Para la Bienal Internacional de Danza 37 compañías participarán En este importante evento Que tendrá como escenario Diferentes sitios de la ciudad Anualmente Cali se prepara Para recibir a los mejores bailarines del mundo En esta oportunidad El evento que gira En torno a la danza contemporánea Cuenta con una amplia programación En la que se incluye el folclor Los ritmos urbanos La milonga Entre otros géneros musicales En total se realizarán 35 funciones Que pondrán en escena A más de 800 artistas De Colombia, Chile, Brasil y Francia Va a tener un abrebocas fantástico Que es una serie de exposiciones Donde está Silvia Patiño Con todo el recuento De cómo fue construida La imagen de la Bienal Con Dubán Arizala Carolina Anábal Y como una novedad Este año vamos a tener Una tarde de Agualulo Con bailarines de la vieja guardia En su cuarta edición Estarán presentes 27 compañías nacionales Y 10 internacionales La agenda de los espectáculos Se cumplirá desde el 28 de octubre Hasta el 4 de noviembre Todo un éxito fue la presentación Del espectáculo de Delirio Nueva York La capital del mundo disfrutó El talento artístico de nuestra región Con esta nota nos despedimos Buenas noches Un repertorio musical de 31 canciones Con más de 500 prendas Y 60 personas Entre artistas y personal de producción Fueron algunas de las cifras Que hicieron parte de este impresionante show Que presentó Delirio en la capital del mundo El público fue maravilloso con nosotros Interpretó la idea La disfrutó Se sintieron orgullosos de ser latinos Y eso para nosotros es lo máximo Dos noches donde los extranjeros, colombianos Y en especial los caleños que residen en Nueva York Pudieron disfrutar de toda la salsa colombiana Uy, espectacular Elegante No, pues todos divinos Excelente Espectacular Terrific Fantástico Espectacular Mejor dicho, me sentía en Cali Ojalá que vuelvan pronto I love the show It was great Fantástico Siempre bueno Siempre excelente Alto nivel Cali se lució Recomendado 100% Que vuelvan otro el próximo año Esta presentación en los Estados Unidos Es un escalón muy importante Para estos bailarines Que ya llevan 13 años Compartiendo sus bailes Sus movimientos Y su sabor en todo el mundo Con el patrocinio de Villa Magna Y el copatrocinio de Confandi Tu mano amiga